A la selección uruguaya de fútbol playa, bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros y felicitaciones. ¿Cómo va, Marcelo? Sí, sí. Buenos días, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿En el ómnibus en este momento venís en el ómnibus? Acá, sí, recién llegaditos a Carrasco y bueno, ahora cada uno para su casa. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Estamos con la banda acá. ¡Mirá la banda! ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Ahí va! Bueno, están felices, ¿no? Sí, la verdad que sí, digamos, por un objetivo y gracias a Dios se lo pudo conseguir. ¡Qué excelente! Bueno, ¿cómo es prepararse? Nosotros habíamos querido hacer un contacto antes que se fueran, nos fue medio complicado justamente esa semana, pero ¿cómo es entrenar en fútbol playa en invierno? Porque, muchachos, qué lindo que está eso, ¿no? Coco, o sea que te escucho, te escucho re lejos, apenas te puedo escuchar. Te decía, ¿cómo fueron los preparativos? ¿Cómo es entrenar para ir a competir, para clasificar para un mundial? Y la verdad que acá en Uruguay el fútbol playa es un deporte amateur, todos los que estamos acá en la selección, tenemos activas extras, todos trabajamos, ¿no? Y, nada, algunos trabajan a CNUBER, a CNUBER antes de ir a entrenar, en este caso, y en este caso otros compañeros, somos entrenadores personales, tenemos algunas clases antes, y está ahí. Después, ¿no? Pues, obviamente que el día sigue. Pero los entrenamientos, por lo general, arrancan, estamos a las 8 ahí en Positos, y nos estamos yendo 10, 10 y media, el tema que el clima acá a nosotros no nos favorece mucho por el tema del invierno, ¿no? Claro. Ahora, con la calificación de esta Rusia, van a estar intensos los entrenamientos, y la verdad que el frío en los pies se sienten, porque, da, la arena está fría, pero, da, es un deporte muy sacrificado, es un deporte muy lindo, pero, da, la preparación es dura, justo acá viene, está Dani, que es el preparador físico nuestro, que le manda un saludo a Victoria ahí, Dani. Ah, muchas gracias. ¡Qué sobrazante! Pidió un saludito ahí, bueno, está. ¡Qué grande! Marcelo, vos decías, claro, obviamente que practicar en invierno, ¿eso juega a favor o en contra a la hora después de ir a un evento de esta magnitud, ¿no?, como estuvieron que estar. Poco, perdoná que no, no te escucho, porque hablan. No, te hacen un poco ahí. No, no, está bien, está bien, está bien, como capitán del equipo. Son bravos, son bravos los muchachos, que ahí nos dejan, nos dejan escuchar. Está bien, como capitán del equipo. Escuchá, te hago otra, ¿qué pasa con Rusia? ¿Cuándo se juega el Mundial de Rusia? ¿Cuándo tienen que viajar? Y es ahora el 19 de agosto, tenemos unos 40 días como para prepararnos, no sabemos si viajamos antes, pero está, había una chance de viajar unos cuantos días antes, pero como te digo, cada uno tiene la familia, el tema del trabajo, y a veces no es tan fácil poder solucionar eso, ¿no? ¿Cuáles son los equipos, las selecciones que han clasificado? ¿Ya lo saben eso? Y mirá, después se sortea el fixture, de acá a Sudamérica, vámonos Brasil, Uruguay, y nosotros, ¿no? Y después tenés Portugal, obviamente Rusia, son unas cuantas selecciones. Y de las selecciones, ¿cuáles son las más fuertes? Brasil es una de esas, ustedes también, obviamente, pero ¿qué otras selecciones en el mundo son fuertes en este sentido? Bueno, Rusia es potencia, Portugal, Italia, Italia no clasificó, y es potencia, salió segunda del Mundial pasado, España, esas son las más fuertes, ¿no? ¿Cuántas son las selecciones que participan de este Mundial? ¿Cuántas son las selecciones, Ferry? ¿Cuántas selecciones somos? 16. 16. 16. Excelente. 16, perfecto. El último partido que jugaron fue contra Paraguay, ¿no? Que terminaron dándole vuelta, ¿no? Fue antes de clasificar. No, el partido nuestro, nuestro último partido fue ayer, la final contra Brasil. Ah, la final contra Brasil, está. O sea, pero la anterior, hay uno que justo vi imágenes que fue contra Paraguay, ¿no? Que estuvieron a... Sí, la clasificación, la clasificación de Semi que nos dio el pasaje a la final, y que la clasificación a Rusia fue el partido contra Paraguay. Estuvo bonito. Íbamos ganando 1-0, nos pasan y, bueno, lo pudimos revertir y ganar 4-3. ¿Y hay manera de seguir el recorrido de la selección? ¿Algunas redes sociales, Instagram, para saber, para tener noticias de cómo les va? Sí, tenemos un Instagram de Uruguay Fútbol Playa, y Fútbol Playa Out, el otro Instagram, que tenemos que dar la información sobre todo lo que vamos haciendo y lo que viene por delante. Qué bien, buenas tardes. Vigable. Marcelo, otra de las cosas que te pregunto, ¿cómo se financia todo esto? ¿Lo hacen entre ustedes? ¿Está la federación? ¿Cómo es? Contanos un poquito ese tema. O sea que no te escucha nada, Coco, pero se me recorta. ¿Cómo hacen ustedes? Que vos decías, bueno, todos trabajamos, ¿no? Y tenemos que dedicarle determinado tiempo, pero ¿cómo hacen para financiar todo esto? ¿Cómo se va a una preparatoria, a una clasificación? ¿Y cómo hacen para ir a un mundial? ¿Lo financian ustedes? ¿Cómo es ese tema? No, no, nosotros estamos, el Fútbol Playa está regido dentro de la AUF. Bien. Y ahí está todo lo referido a viajes, hotelerías, está todo financiado por la AUF, por la federación que organiza el torneo, ya sea la Comebol o la Big Soccer, que es la que organiza el Fútbol Playa. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien, menos mal. Claro. Espectacular. Sí, eso, tranquilidad. Marcelo, bueno, un beso grande a todo el equipo. Le deseamos lo mejor. Agradecemos, en nombre de todo Uruguay, que estemos representados en el Mundial de Rusia y, bueno, apostamos a que seguro van a estar... Bueno, muchas gracias. Perdón, acá que no teníamos una buena comunicación, pero está, se intentó. Muchas gracias y, bueno, y saludos acá de toda la banda. Abrazo para ustedes, felicitaciones. Vamos arriba, abrazo. Saludos para todos. ¿Y Uruguay nomás? Claro que sí, más que nunca. Claro, entre un fin de semana que prácticamente no jugamos al fútbol, acá tenemos que jugamos al fútbol. Claro. Qué bueno. Y hay una linda movida del fútbol.